La competencia arranca en 3, 2, 1, calle 7. Y de esta manera inicia la segunda competencia de la tarde de hoy y es Yumare en donde se están enfrentando Mario, el Vaquero del Oeste y el Karate Kid. Vamos a ver cuál de ellos tiene la mejor técnica utilizando este instrumento de ascenso y vamos a ver cuál de ellos logra hacerlo de una mejor manera. El Vaquero del Oeste al parecer tiene una técnica bastante pulida, está avanzando ya al punto del pañuelo y se dispone entonces a bajar para dar su primera campanada. Pero tiene ahí un leve inconveniente, se está soltando el Vaquero, ahora sí logra hacerlo bien. Llega ya al campo de batalla, tiene que desengancharse para dar su primera campanada. Muy bien por parte del Vaquero, Mario ya está en la parte baja, en la segunda posición, empata el marcador a una campanada, mientras que Enrique está en la parte alta todavía de nuestro gran muro de escalar, tratando de no quedarse muy atrás, tratando de dominar la técnica del Yumare para no quedar tan lejos del grupo. Adrián sigue avanzando, el Vaquero del Oeste buscando nuevamente un pañuelo adicional, mientras que Mario está en el segundo lugar. Vamos a ver si tanto Mario como Enrique logran pulir la técnica para dominar esta difícil herramienta denominada Yumare y poder complicarle una posible victoria al señor Adrián, que vuelve a desengancharse para dar la segunda de sus campanadas, atacando nuevamente el circuito, ya Mario está en la parte alta con el pañuelo en su poder, acá tiene que desenganchar la herramienta para poder deslizarse lo más rápido posible hacia abajo, pero Enrique empieza a apretar el paso, empieza a acercarse bastante a un Mario que se complicó por allá con el pañuelo y ahora el Karate Kid se acerca peligrosamente a Mario que se mantenía en la segunda posición, mientras que el Vaquero sigue subiendo para buscar ya su tercer pañuelo en esta competencia de acá. Son tres carriles obviamente, entonces los puntos que están en juego son 300 para el ganador, 200 puntos para quien quede en segundo lugar y 100 para quien quede en la tercera posición. El Vaquero desciende rápidamente, ya se dispone a desenganchar para sumar una campanada adicional, con esta tiene tres, Mario sigue subiendo, ya se estrella contra el muro de escalar, mientras que Enrique todavía trata de dominar la técnica, al parecer comienza a agarrar el ritmo, pero no es lo suficientemente rápido todavía para poner en problemas a Mario, que ha tenido muchas dificultades en su subida y también en su descenso y Enrique ya lo ha alcanzado varias veces, pero logra entonces Mario salir adelante. Ahora la competencia está muy cerrada entre el segundo y tercer lugar y miren eso, el Vaquero del Oeste está prácticamente alcanzando a sus contrincantes en esta pasada, tiene ya la técnica totalmente dominada el señor Adrián Enrique ya viene en descenso para dar su siguiente campanada y atención competidores, esta segunda del día será a cinco campanadas, son cinco las que tienen que realizar, Adrián da su cuarta penúltima campanada y se dispone entonces a atacar el circuito por última vez para buscar ese último pañuelo que le podría dar nuevamente la victoria. Recordemos que hoy el marcador empezaba de cero y los competidores luego de la primera competencia han ya empezado a sumar puntos, el Vaquero del Oeste logró vencer en el primer enfrentamiento y al parecer como se están dando las cosas, es muy probable, si no tiene ningún tipo de inconveniente, que pueda llevarse otra victoria en este segundo enfrentamiento de la tarde de hoy. Y ahora el segundo lugar lo tiene claramente Enrique, ha logrado rebasar a Mario que está teniendo muchísimos problemas con esta herramienta del Yumare. Recordemos que aquí hay una técnica muy específica que tienen que utilizar los competidores porque si no pueden ser presa de la frustración al no poder avanzar y también al desgastar mucho su anatomía tratando de hacer un esfuerzo para poder tanto subir como bajar en esta estructura. Adrián ya tiene el último de sus pañuelos, viene bajando, tiene que desengancharse el Vaquero del Oeste muy concentrado en este momento. Va a dar la campanada que le da la victoria y se lleva con ella 300 puntos y todavía habría que definir, pero nos indica por acá el equipo de producción que ya que Mario ha tenido tantos problemas, el segundo lugar se lo va a llevar Enrique ya que tiene una vuelta adelante y Mario se queda entonces en la tercera posición. 300 puntos para Adrián, 200 para Enrique y 100 para Mario Ramiro. ¡Gracias!